Bueno, mi nombre es Kirene Yalí, soy directora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y formamos parte junto a otras organizaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la campaña Está Pasando de Nuevo. Una campaña que justo se lanza hoy 11 de abril en conmemoración por el Día Internacional de las Américas, que será el próximo día 15 de abril. Y bueno, lo que buscamos a través de esta campaña es elevar el tema de los presos políticos en Latinoamérica y el Caribe a nivel regional. Sobre todo queremos incidir en la ciudadanía de países como Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia y España. Justo por la historia que han tenido estos países, estos pueblos, de haber vivido en dictadura. Y ahora en estos tiempos son democracias. Sobre todo queremos incidir en la ciudadanía de estos cinco países para que no solo se solidaricen y puedan visibilizar la situación de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino que también puedan, con los mecanismos que tienen internos, poder pedirles a sus estados, a sus gobiernos, que se pronuncien también respecto a estos temas, que condenen la situación en los tres países y sobre todo que pidan la libertad de los presos políticos.